¿Qué es la astronomía y astrofísica? Buenos días, soy Arbávidal García y soy doctora en Astronomía y Astrofísica por la Sorbonne Université en París. Me incorporé al IGN en agosto del 2022. Tengo labores en el IGN tanto de astrónoma soporte en el Observatorio de Lleves como compaginarlas con mi labor de investigación en astrofísica. En particular estudio las galaxias más lejanas que nos permiten estudiar con detalle los telescopios que tenemos actualmente. Mi interés sobre todo en la formación galáctica, o sea, cómo se forman las galaxias y cómo evolucionan en sus primeras etapas vitales. La mujer que más me ha inspirado posteriormente, no mientras hacían mis estudios, ha sido Henrietta Swanleville. Digo lo de posteriormente ya que durante mi etapa universitaria y académica no nos hicieron ningún rol mujer astrofísica y posteriormente ha sido un trabajo que he hecho, realizado individualmente, estudiar la labor de las primeras pioneras. Y dentro de estas pioneras se encuentra esta mujer, Henrietta Swanleville, que estudió unas estrellas en particular y encontró una ley que permitió medir las distancias a galaxias cercanas y así Hubble encontró su famosa ley que se puede decir que es el comienzo de la astrofísica extragaláctica. Así que gracias a la labor de Henrietta estoy yo haciendo trabajo que realizo actualmente como astrofísica extragaláctica.